Bueno, las tradiciones mexicanas son maravillosas, ¿a poco no? ¿Qué? El Día de Muertos, las posadas, casarte con tu nuera. Bueno, eso solamente en Tequisquiapan. Ajá, sí, sí. Pero últimamente se está jugando mucho el que te lo ponchen en los baby showers. Sí, es normal. Adelante. ¡Go, go, go! ¡Y ok! ¡Vámonos! Es que traen armas punzocortantes. Y casi todos son pesos completos, ¿no? Yo no le veo nada de malo, ¿eh? Perdón. Son hombres. Están en una fiesta de hombres haciendo cosas que hacemos los hombres. Es normal, eso es normal. ¿Y hacer poses sugerentes es parte del juego? No, no, eso ya es porque tenían calor en la retaguardia. Por puro gusto. Así es. Y es así como son las juntas de padres de familia en Guadalajara, Jalisco. También solicitaron cubetas de agua helada, ¿no? Porque luego se quedaban pegados. Es una dinámica de confianza. Lo mismo hacíamos cuando estaba yo en el CEA. Nada más que lo hacíamos desnudos y aceitados y sin globo mientras Memo del Bosque nos grababa. Ahora esto no es un baby shower. Es un bautizo de chiquillo. Otra vez. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.